Música Ay, 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 lo que ha desatado señores Entonces, esto del preso que le quitó la vida a su mujer en la cárcel A su pareja, han surgido muchas versiones de este caso Los pongo en contexto El domingo pasado, en la visita conyugal a la cárcel Concepción de la Vega Cárcel Concepción de la Vega Una joven fue a visitar a su pareja Una visita conyugal, a tener relaciones sexuales con él A vivir, como dicen en el campo Ahí ellos vivían, a eso fue Pues, este muchacho, su pareja Han salido varias versiones de por qué sucedieron los hechos Uno es, o una versión, una supuesta versión es Que, supuestamente, el día anterior de visita Ella había ido a visitarlo Lo encontró con otra muchacha Con otra persona que la fue a visitar Que lo fue a visitar a él Conyugal también Y, supuestamente, la muchacha le armó un show por esto Que hasta le entró a golpe, supuestamente, de estos golpecitos Pues, supuestamente, el muchacho Esperó que la muchacha fuera otra vez Y se la desquitó hasta quitarle la vida Esa es una versión Otra versión Que esta mañana Fue anunciada por el periodista Periodista del Sol de la Mañana Martín Esposo Julio Martín Esposo En el que, aparentemente, había Una enfermedad de transmisión sexual Supuestamente El hombre se enteró que tenía esta enfermedad Que, supuestamente, se la había pegado la muchacha Y que, supuestamente, por esto Él entendía que su pareja Su novia Había estado con otra persona Mientras él estaba en la cárcel Y le pegó esa enfermedad Otra versión Dice que, supuestamente El muchacho Le llegaron unos análisis Que pidieron desde la cárcel Y se dio cuenta Que la muchacha No podía visitarlo conyugalmente Porque tenía esa enfermedad Yo no creo Ninguna de esas tres versiones La verdad No sé Pero son las versiones Que han planteado Pero Lo peor no ha pasado Esa es simplemente la introducción Porque el muchacho Hizo un video Diciendo Miren, me estoy bien Miren para acá Como échate para acá Donde mi primo Supuestamente Pues Luego de esto Hizo el video El muchacho Diciendo Que estaba bien Que no tenía Ni un rasguño Que cualquier cosa que pasara Era responsabilidad De otra persona Pero que él estaba bien Pues, señores Después de pasar esto En la cárcel En la cárcel Concepción de la Vega Según Varios presos Me han llamado Ustedes saben que nosotros Tenemos un público Que está bastante pendiente En las distintas cárceles Del país Porque son nuestros seguidores Supuestamente Había pedido Según dice Algunos privados de libertad Que me han llamado Que Este muchacho Es el más odiado Hoy en las cárceles Porque violó Un código Supuestamente Violó Un código Que antes Este código Todo el tiempo Era respetado Hasta este momento Porque Según dicen Los privados De libertad Y ustedes también Lo saben Tienen algunos Privilegios Tienen privilegios Que Por exigencia De los derechos humanos Y demás Lo han conseguido Este muchacho Ha hecho Según dicen Los presos Son cosas Que no están Confirmadas Que En las cárceles Pongan más Restricciones Para La visita Conyugal Señores Y es Que en las cárceles La gente que están presos Viven del que va a visitar Que es el que le lleva La comida Que es el que le lleva El dinerito Que es el que lo ayuda Que es el que lo va a visitar Para que no se sientan Solo Y aparentemente Por esta acción Supuestamente Van a restringir Este tipo De visitas Y otras Visitas También Pues al violar Este código Que está Que es un código No escrito Que es algo Que se vive En la cárcel De respetar Los días De visita Los días De visita Son sagrados En las cárceles Señores Los días De visita No se puede hacer Nada malo No se puede pelear No se puede discutir Las bandas No pueden enfrentarse Porque le quitan Todos esos privilegios Que tienen las cárceles Cuando se alman Trifulcas Le quitan Lo que tienen internet Se lo bloquean Lo que tienen celulares Se lo quitan Eso también Ha generado Un comentario En la sociedad De que Por qué razón En las cárceles Existen Estos celulares Que la gente Se graba Y los sube Yo recibo llamadas De las cárceles O Supuestamente De cárceles Me llaman Mira yo estoy preso Aquí Yo mira Tal situación Porque me han planteado Varias cosas Me han dicho Varios temas Me han tratado De Orientarme Con relación A muchas cosas Que pasan allí dentro Y ustedes Que me ven Saben Que he sido Un defensor No de lo malo De los presos No No de las cosas Que hacen mal No yo no defiendo eso Pero Siempre he procurado Porque puedan tener Por lo menos Que estén como la gente Soy de los que He criticado El hacinamiento Que hay en la victoria Y en la cárcel De Najayo Soy de los que He propuesto Que haya más Centros regionales CCR Soy de los que He propuesto Dentro de mis comentarios Que los presos Puedan tener Más días De visita Y que puedan estudiar Y prepararse Dentro de las cárceles Es algo que se hace Hace mucho Pero en un momento Había un descuido Con eso Y nosotros Hemos luchado Desde aquí Para que eso Se mantenga Pero Aparentemente Y según me dicen Mis amigos Que están allí Y muchos de ellos Son amigos míos Que ni ni siquiera Los conozco Que me escriben O me llaman O llaman A los números De nuestra producción Que dicen Que este muchacho Violó un código Y Que están Incómodos Con él Aunque a él Lo trasladaron Para otro lugar La gente Nota en eso Que muchos Dicen Que la plancha Es nada Para lo que Debería tocar Dicen ellos Yo no sé De eso Yo simplemente Estoy diciendo Porque Cualquier otro Que quiera hacer algo Que piense antes De hacerlo Porque eso puede Terminar con la línea Dentro de la cárcel Todos los privilegios Que están teniendo Muchos presos Se está hablando Hasta que en el futuro Podían votar Es un privilegio Aunque fuera un derecho La ley prohíbe Que aquel que esté condenado Tenga derecho al voto Eso es así Ahora ustedes Que están ahí Que están Lineados con nosotros Con nuestras opiniones Que opinan Que creen De esto que estoy planteando Comenten Compartan este video Suscríbanse al canal Activen la campanita De notificaciones Así Cada vez que hagamos videos A usted Le llega de primero También recuerde Seguirnos en las redes sociales Estamos en Instagram En Facebook En Twitter Como Arroba829music Y el mío El mío personal Que es Arroba Adam Lester Gracias por el cariño Por el seguimiento Nos vemos En el próximo video ¡Suscríbete al canal!